¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listos? Hola, bienvenidos a Arte Insanías Aquí me encuentro hoy con Diego Acamine en el barrio San Miguel pues hemos venido a visitarlo él es uno de los más talentosos jijoperos de la escena nacional y se hace llamar Capox Venga para conocerle un poco más Hola Capox, ¿cómo estás? Un brazo acá, tranquilazo Chévere, mira, hemos venido a visitarte y queríamos que nos cuentes un poco más acerca de lo que haces Primero cuéntanos, ¿cómo así te convertiste en Capox? En Capox, bueno, Capox viene a ser como que mi nombre artístico, ¿no? Bueno, en realidad todos en la escena de Hip Hop tienen como que su vaca, ¿no? Bueno, Capox nace porque me creé mi correo, ¿no? Que era Diego y aún bajo Capox Entonces, ya pues, siempre había un chino, siempre como salía por acá y me decían chino, chino Como siempre había otro chino, entonces me dijeron, oye, chino Capox Ya pues, entonces comencé a hacer todo esto y todos me llaman Capox, Capox Entonces cuando entro a esto, de la onda del Hip Hop, comencé a pintando primero, haciendo graffiti Entonces mi nombre que pintaba era Capox Y bueno, después comencé a hacer beatbox, así Y también comencé a, ya toda la gente me comenzó a conocer como Capox, ¿no? Siempre me llaman Capox, y así fue Claro, y cuéntanos un poco, ¿cuándo comenzaste a hacer beatbox? Bueno, en realidad comencé más o menos cuando yo estaba terminando el colegio Me enseñaron un video, ¿no? En el 2007 recién como que se ponía de moda el YouTube Y yo veía películas antes, ¿no? Y veía que hacían, rapeaban y otro pata hacía con la boca, ¿no? Así, pum Esos son los sonidos básicos, ¿no? O sea, una base de Hip Hop, como se dice Y comenzaban a rapear encima de esa base Bueno, luego ya comencé a ver videos Así, y primero buscaba en YouTube así beatbox Cuando la primera vez me dijeron ¡Oh, busca beatbox! Yo no sabía cómo se escribía Pensaba que era beatbox de caja grande Y al final así encontré, de la nada encontré un video así De un pata haciendo beatbox O sea, que había copiado mal Y videos relacionados beatbox Y ya, pues, ahí fue donde comencé a ver videos Y comencé a imitar así los videos Me quedaba así, y me gustó bastante Y cuéntame, ¿qué música escuchas? ¿Cuáles son tus influencias? Yo, en realidad, escucho así de todo, ¿ya? Me gusta bastante lo que es este Bueno, ahora porque estoy en estado donde siempre escucho Hip Hop Al comienzo escuchaba inglés Ahora estoy escuchando un poco más en español Pero me gusta de todo, ¿verdad? Rock, indie, o sea, puedo escuchar de todo Y yo en el último también estoy escuchando bastante lo que es electrónica, ¿no? Porque ahora con el beatbox también se puede hacer un poco electrónica Dime, ¿qué planes tienes, tanto en individual como en conjunto En hacer beatbox? Bueno, en realidad, ahorita tenemos un colectivo Justo en mi distrito Donde están apoyando un toque Y hemos hecho una asociación que se llama SM32, ¿no? SM32 junta a todos los que les gusta el Hip Hop O sea, grafiteros Los que rapean grupos de rap Beatboxers Hay como tres beatboxers acá en San Miguel nomás Y yo trato de, o sea Estoy como que en la coordinación Y toda la gente trata de hacer eso Toda la gente trata de moverse así Entonces tenemos una organización, ¿no? Entonces con la municipalidad estamos haciendo unos eventos El penúltimo sábado de todos los meses nos está dando un espacio en la Avenida La Marina Y eso es bacán, ¿no? Y por ahí también nos movemos con lo que es otras movidas, ¿no? Nos gusta bastante ir hacia otros distritos A veces nos tenemos que ir hasta Coma, San Martín, Barranco En todos lados es Hip Hop, ¿no? Que bueno, cada vez más está generando más movida Hip Hopera de repente acá en la ciudad Claro, o sea, lo bacán es que Ya hay un montón de gente que hace graffiti Y como que tienes ya casi tu comunidad también en lo que es Facebook O sea, tú tienes amigos en común Casi todos hacen rap Entonces todas las movidas que hay Se pasan la voz por Facebook, hacen su evento Y tú entras, ¿no? Y ya te enteras ahí Vamos a hacer un toque, vamos a apoyar Porque algo bacán que es de la movida Es que la gente lo hace porque le gusta, ¿no? No tanto por cobrar O sea, si cobran es bacán Pero en realidad Si puedes ir, te dan la posibilidad A veces te pagan nada más el pasaje Y tú vas Y eso es todo, ¿no? Lo haces porque en realidad te gusta hacer bastante lo que haces, ¿no? Por amor al arte Claro ¿Cómo te ves de acá cinco años? ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? De acá cinco años Bueno, ahora último estoy como que grabo así con algunos grupos Hago sonidos Hago sonidos como para ayudar Apoyarlos en sus canciones, ¿no? También como que hay conciertos Y yo como que salgo así antes de los grupos fuertes, ¿no? Y eso sería bacán, ¿no? O sea, tener el grupo En realidad SM32 también crezca Mi grupo crezca, que es Nekriu Tal vez también viajar Yo me digo De acá Lima solamente he viajado para hacer beatbox hasta Huacho, ¿no? Pero también han venido unos patas de Trujillo Una vez que hubo un concurso Y me gustaría también de repente ir a Trujillo En Cusco también hay beatboxer Hasta en la selva he visto beatboxer Que los conozco por lo que es el canal de YouTube, ¿no? Y los he agregado al Facebook Ahora cuéntame ¿Qué mensaje te gustaría dejar a tus fanáticos Que también están incursionando en el beatboxer y todo eso? O sea, los que les gusta el beatbox Bueno, los que están empezando Siempre, o sea, el beatbox no te va a salir de la noche a la mañana, ¿no? Es bastante práctica, ¿no? Ser perseverantes Ser constantes Si quieren aprender a hacer algo O sea, no solamente beatbox, ¿no? Si quieren hacer algo bien Practicar, ¿no? O sea, llenarse de lo que tienes, ¿no? Ver videos Por ahí que buscar información sobre el tema O sea, y practicar constantemente, ¿no? Tal vez si no te sale bien Siempre hay gente que te critica y dice No, que estás haciendo feo Pero ya, pues no te importa Si tú piensas que está bien Siguiendo más adelante, ¿no? ¿Podrías improvisarnos algo? Improvisar algo así Un beat, un beat así Claro, dale, dale Como que un freestyle, ¿no? O sea, un... No sé, lo que haces primero Empieza... Ahí sonidos básicos, ¿no? El bombo que es... Y la caja que es... Y los hi-hats que son... Entonces con eso se puede hacer algo fácil Como... Ery, 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 beatbox Ery, 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 kotbox Beat, 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 beatbox Le estás haciendo muy bien Es más, ahora metale algo más fuerte Hájalo con más punch A ver qué te sale Sí, empiezas así Pues quiero hacer algo Haz algo más Un beat Beat, beat, beat... Sit, beat, beat, beat... Beat, 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 beat... Sit, beat, beat, beat... ¡Suscríbete al canal! 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 peruanos cuando aparecen de la nada y tienen muy poca difusión no olviden los nombres de estos músicos les aseguro que llegarán muy lejos los suscriptores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Miren cuánto me costó conseguirles esa entrevista. siempre me pareció una mala idea. Pero ahora están exagerando. Esta es la primera vez que van a estar en un medio masivo y tienen que estar concentrados en eso. No se tienen que dejar llevar por supersticiones estúpidas. Gracias. Yo sé que no son ni drogadictos ni borrachos, así que les voy a creer. Pero chicos, tienen que ser consecuentes. Hoy, antes de comenzar a ensayar, se me cayó la radio al suelo. Puse un cassette para ver si funcionaba todavía y me di cuenta que solamente reproducía la música, pero al revés. Y me dio curiosidad, así que seguí escuchando a ver qué tal sonaba. Y me di cuenta que había un mensaje subliminal a lo largo de toda la canción y era un mensaje espantoso. Pero solamente podría escucharlo yo. Probamos con otro cassette. Y esta vez fui yo el que escuchó varias frases muy maleadas que se repetían sin cesar. Es un lavado de cerebro muy pendejo. No puedo creer que nuestra música esté transmitiendo este mensaje. Tengo miedo de volver a tocar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Graben lo que quieran. Después lo escuchamos al revés. Y si no suena nada raro, que es lo que creo va a pasar, se dejan de huevadas. Y nos vamos corriendo a la radio que tenemos una entrevista. ¿Sí? ¿Listo? Yo estoy grabando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están listos? Bueno, pues ahí les va. ¿Cuál era el nombre original del clásico éxito? I'm gonna kiss your shit. ¿Aló? I'm gonna kiss your coxies. Respuesta correcta. Bien, gané, gané. Amiga, amiga, te acabas de ganar la última entrada gratis para el mejor concierto de nuestra historia. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Sí, gané la entrada. Sí, sí, súper feliz. Demasiado feliz. Ahora todo lo que ahorré lo voy a poder gastar acá. Sí, en la tienda de cómics. Claro, ¿quieres que te lleve algún libro? Estoy con plata. Ya. Ya, sí, sí. Después te cuento ya. Hablamos más tarde. Te llevo algo ya, chao. Y aún te extraño, es que no seas un flor. Esto era yo. La exageración. Yo busco el trauzar de ese agrado. Música узcaba el peligro dentro del temor. Música Ir más lejos del río cero, ir más lejos de la masturbación. Ir más lejos del río cero, ir más lejos de la masturbación. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero. Ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero, ir más lejos del río cero. ¡Puta madre, huevón, no jodas, en serio, te voy a pagar! ¿Ahora papi? Hola. Sí, sí, ya estoy más tranquila, ya. Papá, este, una cosa, ¿tienes plata que me prestes? Por favor, por favor, papá, no sé, mi re... Es para... sí, para el concierto, ¿tienes? Papá, pero no es una tontería. Pero soy tu hija, ¿cómo no me...? Papá, ya puedes... Por favor, no, es demasiado importante para mí, tú sabes cómo me muero por ir. Papá, no es un capricho, en serio. ¿Y así dices que me quieres? Ya, estoy, estoy tranquila, ya, ya, estoy tranquila. Pero, por favor, mi reablo cumpleaños, ya, no sé, lo que sea. Navidad, navidad de dos años, tres años si quieres. Papá, pero eres mi papá, me tienes que ayudar. Nada. No es una tontería, ¿puedes entender, por favor? Papá. ¿Aló, abuelita? Sí, habla Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Escúchame, abuelita, ¿crees que tengas plata para que me prestes? Sí. No, es que necesito la plata urgente, por favor. Nada. Pero, nada segura, abuelita. Por favor, es que es demasiado urgente. Sí, con todos los gastos de la universidad, todo. Sí, por favor. Por favor, abuelita, de verdad, te voy a pagar. Nada. Todavía no te hablo de tu jubilación. Nada. ¿Aló, Mariano? Hola, sí, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, no tan bien, en verdad, me ha pasado algo bien feo. Sí, me robaron y quería ir a un concierto. ¿Tú crees que me puedas prestar plata? Ay, por favor, en serio, salimos juntos, vamos a tomar algo, no sé, este, si quieres me acompañes al concierto, me invitas al concierto. De verdad, yo te pago apenas pueda, pero, por favor, yo sé, tú siempre me mirabas en clase, me has mandado las caritas bien lindas, las he vuelto a encontrar y por eso dije, ah, sería muy lindo volver a salir contigo. Por favor. Sí, sí, vamos a ir a tomar un helado si quieres, vamos, no sé, después del concierto. Pero, no sé, me prestes la plata, ¿tienes? No tienes. Ya, ya, perdón, perdón, sí, 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 este, nada, seguro. Ya, ya, pero vamos a comer algo ahorita si quieres, no sé, vamos al malecón a pasear. Ya, pero necesito la plata, es bastante. No tienes nada, nada, ya. Ya, ya pues, fue pues, ya, no importa. Que, no, 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 ya no vamos a salir. No, ya fue. No, ya no, ya, ya. No, ya. No, ya no, no, ya no, ya no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habla Lourdes Antonia Ramos Padilla? Sí. Hola Lourdes, mi nombre es Lucía. ¿De casualidad fuiste asaltada o perdiste tu billetera hace poco? Sí. Ah, bueno, no te preocupes más. Encontré tu billetera tirada en la calle esta tarde y aunque ya no tiene nada de dinero, vi que están todos tus documentos y por eso decidí llamarte para devolvértela. Sé lo que es perder esta clase de cosas y quería evitarte el mal rato. ¿Tienes tiempo libre mañana en la tarde para pasar a recogerla? Sí. Perfecto, apunta a mi dirección. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Tú eres Lourdes, ¿cierto? La chica que viene a recoger su DNI. Lourdes... ...como la Virgen. Te he reconocido por tu foto ¿A qué hora te dijo mi esposa que vengas? Ella aún está trabajando Me dijo que viniera a las 3 Falta más de una hora para eso Debes tener mucha prisa por algo en especial, ¿no? Bueno Yo puedo devolverte lo que es tuyo ahora mismo Pero ¿Cómo piensas recompensarme? Mírame Necesito algo que me alegre el día Con esto no me basta Oh my god Yeah, yeah Here, fuck it up Here's my fucking legs This is for real Yeah Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Oh Uh, 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 uh Oh, my god Hay que ser agradecidos en esta vida Hay que ser agradecidos en esta vida Hay que ser agradecidos en esta vida Gracias Antes de continuar con el programa Queremos volver a compartir con nuestros oyentes La triste noticia de la cancelación de último momento del concierto del año Al parecer el escenario no contaba con todas las garantías necesarias Y Defensa Civil no le dio el visto bueno Los organizadores están tratando de programar una nueva fecha lo más pronto posible Pero aún no hay nada confirmado Así que solo queda tener paciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Las paredes se cierran El camino se va, se va, se va La oscuridad El cielo no mira, no mira hacia atrás La oscuridad El cielo no mira, no mira hacia atrás El cielo no mira, no mira hacia atrás El cielo no mira, no mira hacia atrás El cielo no mira hacia atrás El cielo no mira, no mira hacia atrás El cielo no mira, no mira hacia atrás El cielo no mira, no mira hacia atrás ¡Gracias! 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 Quiero ver tus ojos fijos en mi piel Quiero pensar que mañana todo estará bien Y llegar a casa Escuchar los mensajes Y ver que llamaste Y ver que intentaste Nunca te cumplió El tiempo ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? ¡Gracias! 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 Y antes de finalizar el programa de hoy los quiero dejar con una de mis canciones favoritas está dedicada a un par de personas muy especiales a quienes les deseo toda la suerte del mundo! ¡Gracias! 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 Pequen up your clouds around and you stand with bruised tears By the stairs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!